Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gena 5 Line Aquí estamos de vuelta, como estáis viendo, al ladito de la base militar Y ojo porque estamos por aquí, por la playeta Uuuuh Bueno, estamos aquí en una carrera, la cual son 8 kilometracos, hay 69 puntos de... ¿Por qué hay ese número de puntos de control, señor creador de la carrera? ¿Por qué pones justamente ese número? No entiendo por qué, pero bueno, da igual El caso, estamos aquí en esta super mega ultra carrera Y ojo porque es super larga Así que ven a mí que nos va a dar sorpresita esta carrera De momento, en la minotura se ve así como una especie de camino infinito En plan de metas y cosas raras Que parece eso, yo que ese tío, un camino hacia el paraíso, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que vamos a darle caña De momento, primero somos 7 personas acá Y me noto bastante a tope, chicos Yo me noto de control en esta carrera, ¿eh? Sinceramente, me parece a mí que voy a ganarla Me diré, tal y por eso lo dices en todas Pues sí, o sea, hay que empezar motivado Madre mía, ya se empezaría el coche, vale Acabo de atravesar un arbusto, como que no quiere la cosa, pero oye No pasa nada Vale, chicos, bien, noto el control de mi coche Noto el control de mi coche Y... Vale, de momento no se complica la cosa Tenemos detrás un señor llamado Bambú Espero que no me meta el Bambú por el ojo Me refiero al Bambú de la caña Bueno, da igual, eso no hace falta que lo aclaremos El caso es que, ¿por qué se llama Bambú, tío? O sea, ¿quién empieza a jugar a la Play y se pone de hombre Bambú? ¿Sabes? Como si cojo yo y me pongo Amapola, ¿sabes? Hola, soy Amapola Quiero jugar al Call of Duty, ¿sabes? Pues no sé, no tiene sentido No da igual A ver, si vamos por aquí Vale, el señor Bambú me empieza a presionar un poquito Pero tranquilos, chicos Tranquilos Tranquilos que me llaman el... El domador de bambús ¿Te imaginas, tío? Un tío dominando bambús Sería muy épico Vale, vale, a ver Ojo, ojo Ojo Los tenemos bastante pegaditos Pero... Me da a mí que no hay peligro, chicos No, no, no De momento La cosa está tranquila La cosa está pacífica No hay ningún tipo de amenaza sobre mi... Sobre mi salud Vale, vale, vale Vamos a saco Hay que intentar cerrar lo máximo posible Vale, 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 vale Pero tampoco pasarse porque... Uy, ojo que si viene aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Vale, vale Esto parece el establo de mi abuelo, tío De los caballos del año 1980 Ojo, la curva perfecta No, no, no Me la pego Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo que ya vienen ahí detrás Vale, parece que se me han pegado un poquillo Vale, bien, bien, bien De momento vamos bien, chicos 47.69 ya llevamos ya, eh A lo tonto, lo tonto Vale, vale, vale Ojo Seguimos primero sin ningún tipo de problema Me da a mí que me van a pillar, eh O sea, sinceramente me da a mí que en el último momento me van a pillar ¿Por qué? Pues no sé Pero tengo ese presentimiento Vale, se están pillando el rebufo, chicos Se están pillando el rebufo y eso... Uy, 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 uy Se vienen, se me vienen, se me vienen encima, eh Se me vienen... Uy, 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 uy Se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar Se va a liar No quiero ni mirar para atrás Vamos a dejar que nos adelanten Vamos a dejar que nos adelanten Dios mío Vale, 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 vale Uh, 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 uh Faltan 10 puntos de control 10 puntos de control Esto hay que liársela ya Esto hay que liársela ya Hay que liársela ya Vale, vale, tranquilos, chicos Tranquilos, tranquilos Que no hay un arpanico Que no hay un arpanico Hay que liársela aquí La curva, la curva, la curva, la curva En la curva le metemos un tortazo Le metemos... Ahí está, ahí está, ahí está Esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena Le metemos el coche He dicho que le metemos el coche Vale, 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 vale No hay peligro, chicos No hay peligro Ay, Dios mío, estoy delante de la meta Faltan 3 puntos de control 3 puntos de control 3 puntos de control Hay que meterle el coche Hay que meterle el coche Hay que meterle el coche ¡Ay! Perfecto Perfecto, que bien se lo hemos metido Dios Vale, perfecto Flipante, flipante, flipante No, no, no No me pilles el rebufo No me pilles el rebufo Le metemos el coche ¡No! La madre que te trajo La madre que te trajo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué épico! ¡No! ¡Oh! De los finales más épicos Que he jugado en GTA V Online ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre! ¿Cómo he ganado, tío? Esa es la pregunta ¿Cómo he ganado? ¿Cómo he ganado? O sea, ¿lo entendéis? ¿Entendéis lo que acaba de ocurrir? O sea, han ocurrido tantas cosas Las cuales podría haber perdido Y al final he ganado ¡Madre mía! O sea, ¿habéis visto cómo he puesto el coche Siempre delante de todo el mundo? ¡Madre mía, tío! De verdad, se merece un maldito like Este final, madre mía, increíble Bueno, pues ya sabéis Dejad un like y favorito Si os ha gustado Suscribiros a cada vez Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil Gracias.